Bueno señoras y señores, y algo que ha caracterizado a Vamos con Todo ha sido las pasarelas. Las pasarelas que han encantado a todos los caballeros y por qué no a las damas. Y hoy estamos dando también la pasarela en este programa 2500 para ver cuáles son las nuevas tendencias que se vienen en esta temporada 2014. Para ello vamos a llamar a una experta en el tema, Anabel Muentes está con nosotros el día de hoy, acompañándonos en esta pasarela 2500 de Vamos con Todo. Mi querida Anabel, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, realmente vamos a presentar cosas espectaculares el día de hoy. Vamos a ver cosas lindas, inigualables, preciosas. Perfecto, vamos acá por favor mi querida Anabel para ir viendo lo que se viene acá. ¿Están listos caballeros? Por favor en este momento mande a su esposa a que le cocine algo, mande a que le haga el bandado, haga alguna de esas cosas. Estamos viendo aquí a Paola Pogo. Oigan, la vemos a Paola luciendo el traje de baño, pero también un pantalón que se lo puede poner como para la noche, ¿no? Básicamente es un pareo que se puede usar en el día o en la noche. Ahí tenemos a Paolita con el traje de baño en combinación. A ver, en vivo no hay nada igual. Estábamos hablando de que Paola está luciendo un traje de baño con colores vivos como se está viniendo, pero también con un pantalón. Colores neones, el pantalón es tono color piel. Bueno, realmente nosotros tenemos colores, tonos para todo tipo de piel. Aquí la tenemos a Melisa. Melisa. Exacto, con un traje de baño muy lindo y un pareo muy lindo también, más que todo muy sentador para todo tipo de cuerpo, borditas, delgadas. Oigan, pero qué bien, porque no solo hay que asesorar a la gente con el traje de baño, sino también con el tema de los accesorios que vienen, ¿no? Es que el accesorio es muy importante. Hoy en día a la playa uno va a querer lucir algo bonito. No queremos realmente algo común, queremos algo diferente. Oiga, ¿eso es un triquini lo que usa? Un triquini, Melisa usa un triquini. Vestia, como yo estoy al tanto de las tendencias. Un triquini espectacular, muy lindo, lo tenemos en tonos, colores bonitos y más que todo tiene copas que le realza el gusto a la persona. Sí, sí, muy lindas las copas. Vamos ahora sí, ¿quién tiene, Ana? Nadia, aquí la tenemos a Nadia. Nadia, a Nidela, por favor, está con nosotros también. Muy lindo este traje de baño que ella tiene por dentro, es muy bonito, es un cachetero, ya lo vamos a ver en este momento, cuando ella saque, exacto. Es como más conservador, ¿no? Y vale destacar que el traje de baño es forrado. Si ven, es el traje de baño en color blanco, pero en el momento de que ella se moja, no se va a transparentar. No va a pasar nada. No le va a pasar nada. No es que se va a ver de más. Para nada, es lindo, ese traje de baño es espectacular, muy bonito. Oiga, las opciones están bien porque estamos viendo para las que les gusta mostrar todo el cuerpo, para las que les gusta no mostrar la pancita y para las que son un poco más recatadas a la hora de hacer el traje de baño. Tenemos, tenemos para todo tipo de gustos, tenemos todo tipo de color. ¿Y ahora con quién estamos? Aquí la tenemos a Carlita, tiene un traje por dentro en tono neón y su pareo también es color neón. Tenemos esa combinación espectacular, negro, blanco, si ven el fondo es negro, pero el cacheterito ya es otro tono. Muy bonito, muy bonito. Y nuestros trajes de baño no marcan, no ciñen. O sea, no se va a salir el gordito que hay por los lados. No, no se le sale, no, para nada, es espectacular, muy lindo. Muy guapa ella. Todos estos trajes le quedan bien a Gabrielita también, ¿ah? Sí, 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 me imagino, me imagino. Vamos a ver a la... Oiga, con esto cerramos esta pasarela, ¿no? En este momento. En este momento. En este momento. Ay, aquí la tenemos. A Luana Pinto. A Luana, luciendo un traje divino, espectacular. Anda, la osa. Fuera de lo común, lo tenemos también en cachetero, pero en este momento le hemos puesto un hilo dental. Le han puesto un hilo dental. Oiga, pero el tema de esto, de estas hilachitas así es... Los flequitos. Los flequitos. Mi esposa lo bautizó con el nombre de Pocahontas. Muy bien. Oye, cómodo, porque la veo cómoda a Luana. Comodísimo, comodísimo, porque es un traje de baño que no es sumamente hilo, pero más sin embargo luce, forma y queda muy lindo. Está muy bien, pero esto es un abreboca, Ana Bé, porque hay más, ¿no? Por supuesto, tenemos... En este momento ya las chicas se van a cambiar para que vayan a ver la nueva colección. Todo esto es nueva colección. Vamos a que las aprecien una a una, por favor, una a una. Vamos a que las aprecien. Ahí están las chicas. Ahí las tenemos a Nadia, Luana, Paolita, Melisa y Carla. Dios, Ana Bé, la dejo aquí un ratito, le pese un ratito. Cuidado, me quemo que ya estoy en la candela. Vámonos a un corte comercial. ¿Usted cree que esto se acaba? No, 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 no. A ver, Emilio. Esto recién empieza. Espérenme. Vamos por más, dijo un amigo mío. A ver, a ver, a ver, espérenme un ratito, ya todo lindo, las chicas todas hermosas, guapas, cuerpazos. Pero yo creo que nuestras televidentes... ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Cállate la boca! Las amas de casa... ¡Aplauso! ...también merecen ver algo. Así que yo le voy a... No me están viendo a mí. ¡Estén aquí, por favor! Ver algo en serio, pues. Así que muchas gracias, chicas, todas lindas, hermosas. Tengo la oportunidad de regresar. Nosotras dijimos que el que ríe, el que ríe, el que ríe es mejor. Así es. Chicas, ¿se pueden poner allá al lado de Ana Belinda, por favor? ¿O ustedes pueden pasar por ahí? No me gusten a mis invitadas el día de hoy. No, no, no. Ellas van a pasar a nuestra sala VIP, por favor, acomódense allá, porque necesitamos la pasarela despejada. Permiso. Porque ahora sí. Te vamos a presentar ahora. Hay artistas... Usted también. Méndale. Acompaña a las chicas. Vaya para allá, compañera. No me ha dicho nada. Ya vengo. Ya vengo. Porque en este momento, amiga, para todas nuestras televidentes, tenemos un premio por estos 2.500 programas. Y vamos a recibir a unos modelos espectaculares. Así que vamos a darle la bienvenida primero. ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Por qué les gusta a los hombres? Generalmente. El común denominador... Pero para eso estamos jugando seguras. Para eso estamos jugando largas. Puede ser. Para eso estoy yo. Me voy a decir una cosa. El día de hoy, vienen unos modelos que están 10 veces mejor que los strippers que estuvieron aquí. El día de hoy, se me van a decir una cosa. Se me van a decir una cosa. Cuidado, se queman. Cuidado, te me chicharras más negras. Un poquito más, no. A ver, no me parece porque acá siempre hemos presentado mujeres que es lo que nos encanta. ¿Sí o no? Para todos hay. En la villa del señor hay para todos. Así que, se me baraja de aquí en este momento. Por favor, no te lo pides. Várate en 10, su ñaño. No, déjala, que yo me voy acá a disfrutar también. Vaya, vaya, vaya. Vamos a darle la bienvenida, amiga, a un modelo que está espectacular y viene para seducir a todas nuestras televidentes. Un aplauso para recibir a José. Várate, me gusta, vete acá. José. Mira esa, amiga, por Dios. Porque nuestros amigos televidentes lo pidieron. Así está. Vamos con todo de su programa. Dorminimiento les ha traído este cuerpecito latino, caliente, caribeño, que las va a dejar sin aliento. Me encanta la nueva, nueva playera de los hombres. La verdad es que está espectacular. ¿Será que todos los hombres usan así el pantalón tan sencillo? O sea, con esos cuadritos y con ese cuento, me imagino que es lo que está de moda. ¿Vamos a encontrar otra pasarela, por favor? No te vas a ir. Sí, que vamos a disfrutar de ese cuerpazo. ¡Está guapo, chico! Yo sé que nuestras televidentes nos están agradeciendo en este momento. Por supuesto, por fin. Por fin llegó lo que todos estaban esperando. Nosotras lo dijimos. Las que ríen de último, ríen mejor. Y aquí tenemos un regalo, mis queridas amigas. Por supuesto, muchas gracias, José. Ahora vamos a recibir a nuestros siguientes modelos, porque esto no era uno solo, son más modelos. Así que un fuerte aplauso para recibir a Cristian en la pasarela. ¡Vamos a todos! Ya era hora, pues, amigas, que nos traigan algo, un producto ecuatoriano de bueno. Esto es, señoras, para ustedes. Disfrútenlo, dejen a un lado las hojas, dejen a un lado la escoba y disfruten de esto, que esto es lo bueno. ¿Qué ves? Este hombre tiene partida hasta la espalda. Ven acá, hermano, date la vuelta un ratito. Date la vuelta. ¿Qué es lo que? Miren, o sea, hasta aquí esta partida. Un ratito. Déjenme contarlos cuándo hacerles esto. ¡Eso! Un ratito. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Uy, perdí la cuenta de cuántos cuadritos tiene por Dios! ¡Espectacular, Cristian! Pero estos dos se quedan así. ¡Ay, que hay humo de nomás! Hay un modelo más, amiga, así que voy a hacer que le bajen a la música, por favor, porque yo necesito dar la descripción del siguiente modelo. Uno más. Es un modelo de alta cultura. Oye, dicen que es el mejor de todos. Es el mejor, se llama Emiliano Tipán. ¿Qué es Emiliano Tipán en Tantarena? ¡No! ¡Huevo! ¡Incéñenlo! ¿Por qué no? Mi amorcito. Un ratito. Se ha molido, tápame. ¿Tú sabes contar? Tú, tú. Yo, mi amorcito. Hoy no cuentes conmigo en la noche en la casa. ¡Ay! Se convocan a alguien con quien David pueda acostar hoy día. Chicos, vengan de nuevo, por favor. Por favor. A deleitar a tu sala. ¡Qué no merece! Porque usted nos pidió, amiga. Dejen esta olla. Dejen la cuchara. Y disfruten de esos cinco chitos que les hemos traído hoy en Papo con todo. Oye, yo voy a hacer un poco menos de copas. ¡Huecita! 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 A Gabelita, ¿qué le parece? ¿Un agua? ¡Ah, sí, sí! Ana, a ver. Usted debería sacar una moda playera masculina. Ya, ya voy a sacar. Realmente sí voy a sacar. Me alegraron de la ya. Pero después, no sé si hace calor por los chicos o por estos juegos que hay aquí. Pero hace calor. Yo lo único que te puedo decir es que estoy ardiendo en este momento. O sea, el calor me invade. Pero no esperen que todo se acabe aquí porque vamos a tener más adelante una segunda parte de esta pasarela. El número dominio. Ok. Señoras y señores. Aquí cabe el dicho. El que ríe último, ríe mejor. Y aquí estoy yo con las chicas otra vez en esta pasarela espectacular. ¡Aplausos, Luna, por favor! ¡Aplausos! Gracias. Anabelita, por favor, venga con nosotros. La señora Anabel Muentes. Hablando de las tendencias. No sé por qué hablé de pasarela y llegaron los nuevos combatientes. Están aquí todos. Venga, por favor, déjeme darle la mano. Dice para que no se caigan. No, mentira. Pasa nomás. Por eso después yo me pego un tel. Anabelita, ¿listo para la segunda tanda? Listo. Y realmente me siento honrada de pertenecer a este programa en este momento. De que estamos en el programa 2500 de Vamos con Todos. Usted es la pasarela 2500. Usted no es cualquier pasarela. Ok. Vamos a presentar a Luana Pinto. Un traje espectacular, con cachet divino, diferente. Un traje que viene con el accesorio color dorado que está muy de moda. Lindo, lindo. Lindo el color. Tiene los detallitos de amarrar a los lados. En el momento que la chica no quiere sentirse tan... Tan apretada. Tan apretada, pues... Y es práctico a la vez, ¿no? Porque tac, tac, se puso, se sacó. Bien. Y no es tan chiquito atrás. Venga, mi querida Luana. Por favor, déjeme ayudarla. Ok. Esto me estorba. Déjeme ponerlo acá. Déjeme un ratito de amor, por favor. Hasta te da a ti que la tengas. Yo, Luana. Yo, garoto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes con esos trajes de baño? Ya está. He olvidado las preguntas, Dios mío. Yo me siento muy bien. Les recomiendo a todo el mundo que vaya a Secretos de Luna a elegir su mejor traje. Oiga, ¿qué dice aquí? Déjeme ver. ¿Qué dice aquí? Que tú del paz en Cristo que me fortalece. Ok, lindo, lindo. Lindo el tatuaje, lindo el traje de baño, lindo el color, lindo todo. Muchísimas gracias, Luanita. Ahora sí, a la vez. Seguimos con Paola, ¿no? Paola con un traje de copa. El panty es un estilo bikini. En este momento, Paolita nos luce el brasier que no tiene varilla, pero sin embargo realce el busto. Forma muy bien. Es estampado. Y en cada modelo tenemos 10 y 12 colores como para que las personas tengan para elegir. Paolita, por favor, la vueltita. Eso. Hay variedad. Hay variedad que es lo importante. Guapísima, guapísima. Yo por cuestión de tiempo quisiera conversar con todas, pero no me lo permiten, Dios. No me lo permiten. Ya mismo hablamos, Paolita. Aquí no hablo porque si no viene el besito de colores, no me da besito de colores, sino me da golpecitos calientes. Estamos nadie a nivel en la pasarela. Ahí la tenemos a Nadia con un traje de baño también muy diferente porque la parte de arriba es unicolor y la parte de abajo es un estampado que combina en perfecto, combina muy bien los dos tonos. Un celeste tipo turquesa con un rojo, rojo sangre. Muy bien, bonito. ¿Sabes qué bonito? Porque hay para todos los gustos. Hay para la gente que quiere mostrar, hay para la gente que es más recatadita. Realmente muchísimas gracias por darle acogida a una industria nacional como somos nosotros. Perfecto, tranquila. Ahí está Melisa, ¿no? Ahí la tenemos a Melisa con un traje de baño en tono vino tinto con su estampado en la parte de abajo. La parte de atrás del brasier tiene sus puntitas que hacen diferente al brasier. La tenemos a Melisa. El traje de baño también se puede amarrar. Es muy práctico el amarre en los trajes de baño. Es muy... Realmente lo piden bastante porque el traje de baño que tiene como para amarrarse, tiene como para la persona que se gradúe a su... Es más, yo quisiera ir a tocar las texturas, pero la verdad, mi personalidad no lo permite, mis dotes de caballeros. Pese a que mi esposa hizo y deshizo con esos modelos, yo me voy a mantener aquí como un hombre fiel. Que el televidente sea el que elija y se dé cuenta de la realidad de la vida. Estamos con Carlita. La tenemos a Carlita con un traje de baño color... La de verde. Sí, este traje de baño es un tono neón verde, verde neón, lindo, con el estilo del bikini es como una faldita. También es la parte de atrás un tipo bikini y forma muy bien porque, vuelvo y repito, los trajes nuestros no ciñen, no marcan y forman muy bien. Oiga, fuera de broma, mi esposa este fin de semana los usó. No sabe. Sí, me mandó una foto. No sabe lo que pasó. Se la veía espectacular. Muy linda. Se la veía muy linda. Chicas, por favor, todas en escena para verlas una vez más. Carla, Melisa, Paola, Nadia y Luana Pinto. En esta pasarela 2500. Muchísimas gracias, mi querida Anabel. Esta es su casa. Gracias, muy amable. Dios, déjeme preguntarle a las chicas cómo están. ¿Cómo estás, Nadia? Muy bien. ¿Bien? ¿Cómo está el besito color? ¿Cómo te hablaste? ¿Bien? Trabajando. Trabajando. Luana, ¿ahí? Yo, muy bella aquí. ¿Y el garoto? El garoto está por ahí. ¿Está por ahí? Está por ahí. ¿Y el suyo? Todo bien. Perfecto. Súper bien. Todo bien, perfecto. Perfecto. ¿Pero hay o no hay? Sí. Entonces, sí hay. Sí hay. ¿Por qué se ve su suyo? ¿Está con amor? Yo no tengo garoto. ¿Qué tiene usted? Yo estoy solterísima. Hay que ver. Melissa, ¿y usted? Todas estamos solteras, excepto nadie. Ah, solo nadie es la que... Y todas mandamos besitos. Hoy va a haber una fiesta por los 2.500 programas de Vamos con Todos. Está organizando Osvaldo Vargas y Osvaldo Segura. Prestó el teatro Osvaldo Segura para hacer la fiesta. Sí, sí, sí. Vamos a estar allá. Maestro, muchísimas gracias por haber prestado su teatro. Vamos a estar ahí. Es solo producción. Y nosotros... O sea, bueno... Están lindos los trajes. Todo bien. Yo veo... Muy lenta, Ana Verita. Póngase cómoda. Yo veo que te has aprendido muy bien los nombres de las chicas. Sí, mira. Nadia, Luana, Paola, Melisa y Carla. Ah, qué bien. A mi boca. La verdad es que veo... Carla, Melisa, Paola, Luana y Ana. Cuando quiero... Paola, Luana, Melisa, Carla y Ana. Ya, ya, suficiente. Está creativo. Déjame decirte que... Estoy chistorín. Tal vez me he aprendido menos, pero también me he aprendido dos nombres yo. ¿Dónde están José y Cristian? Sí, chicas, por favor, tomen asiento en nuestra sala VIP. Hay que despejar. Se acabó la pasarela de mujeres. Por favor, no me olvides que te retires porque no tienes nada que hacer en lo que se viene. Por esta para acá. No me parece gracioso. Por favor. Quiero José y Cristian, José y Cristian. Pinta un bosque y piérdete. Por favor, ven a cargar y vamos a darle inicio. No te dejes influenciar por Adriana, por favor. No, Emilio. No me hagas hablar. Cállate la boca y muérete de ahí. Vamos a recibir con un fuerte aplauso porque usted lo pidió, amiga ama de canta, en este momento. A... Y José. Sí, caro, ven. Porque ese es el traje de baño que se deben poner para la playa, amiga. Así es, amiga. Ya basta de esas bermudas largas hasta las rodillas. No, no, amiga, ya no. Eso ya pasó de nuevo. Eso quedó solamente para los que están pasados de peso. Deje de bañarse en la playa con camiseta como Vito Muñoz. Bañarse así en la playa para que nos escuche Osvaldo Segura, Osvaldo Vargas, Emilio. No se pongan camiseta en la playa. Tienen que ir así, así como otra pasarela, por favor. Casi como Dios lo trajo al mundo. Casi. Por supuesto. Hay que mostrar todas esas bondades que Dios le ha dado. Qué generoso Diosito con estos chicos, ¿no? Sabes lo que pasa, que no todos pueden mostrar. No todos. Es personalidad también, es personalidad. Así es. Muchas gracias, José, porque vamos a recibir en este momento en la pasarela 2500 de Vamos con Todos a Cristian. El pase de Gaby. Y tenemos en la pasarela a Cristian que viene también con su traje de baño pequeño, escaso. Él porque puede, no sé otros, pero en todo caso... Este es el tema, yo insisto, no todos pueden. Él puede. No todos pueden. Entonces, estos trajes de baño son la moda para los que tienen el cuerpo para poner. Por supuesto. Espérate un momentito, Cristian, antes de que te vayas. ¿Me puedes mostrar qué ejercicios tú haces para tener el abdomen de esa manera? ¿Puedes hacer de pronto aquí un poquito de tu rutina? Un pecho, unas, no sé, unas sentadillas, algo, ¿qué? ¿Qué nomás? ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Niña, ¿qué gusta eso? Oye, yo esto lo veo en la casa seguido, pero verlo en otro lado me desconcentra. Yo no lo veo tanto, niña. No lo has visto nunca, hermana. O sea, con todos los brazos y con uno no lo he visto todavía. Este ejercicio me sale a mí, ese sí me sale. ¡Oiga, retírense de ahí! ¡Córeme, coge! ¡Córeme, coge! ¡Ven acá, ven acá! ¡Sálgan de ahí, por favor! ¿Sabe qué? José, venga acá un ratito también, vengan los dos. ¡Muéstrenos! Tú también, muéstrame un poquito. ¡Muestre su rutina! De tu rutina de ejercicios. Yo te tengo las gafas, si quieres. ¡Qué bien, ¿ah? ¿Sí ven? Eso es lo que deben hacer, chicos. ¿Sabe qué? Desfilen nuevamente, por favor, porque yo quiero que muestren ese cuerpo. Las amas de casa han reventado el conmutador de nuestro canal. ¿Cómo quisieran tener en su casa un papacito? Oye, ñaña, pero te cuento una cosa. Te cuento algo. Yo sé que está lindo el desfile, los chicos están guapísimos, pero me dicen por apuntador que no son dos modelos. Y ya no es que va a venir el payaso de Emilio acá a payasear. Ah, bueno. Hay un tercer modelo que va a ingresar a la pasarela. Espérate, no solo tercero, es tercero, cuarto y quinto. No, no puede ser, Dios mío. No puedo creerlo. ¡Que vengan los tres modelos! Amiga, tú me prometiste que no eras un mismo payaso. A ver, ¿qué clase de burla es esta? Prendanme las luces. ¿Qué clase de burla es esta? O sea, después de ponerme lomo fino, me vienen a poner aquí filtraza. No, 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 no es justo. Pidieron tres modelos mafos, bombitas. Y no le digo por un seo, maldito, por si acaso, es por ellos. A ver. Pero... ¿Qué parte no han entendido? ¿Qué tienen ellos que no tengan bonos? ¡Ay, ya! ¿Qué parte no han entendido? Haz la flexión de pecho, hazla, hazla. Estamos con los cuerpos de temporada, los cuerpos de temporada. ¿Saben qué? Amor, tú te estás dando todos los boletos. Para que me... A ver, Emilio, ya, a ver, tan modelo y tan guapo, ¿qué te crees? Haz la flexión de la así como hizo el chico. ¿No? Sí, tú. Vamos, yo sé que tú puedes, vamos. Yo tengo aquí al negro, ven acá. A ver, ya, haz la flexión, pero seguro. O sea, ¿qué es tu representante? Con una mano también puedo, con la auto también. ¡Belleza! Yo también puedo. Claro, dale, dale. Yo que te... No, 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 ya, 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 rapidito, rapidito. Ahí está, eso, vamos, 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 vamos. ¿Sabes qué, hermano? Ve acá, ve acá. Párate, párate. Párate, párate. Ya, yo, parece que me vas a ver los canciones. No, no, no me vas a quedar mal, no me vas a quedar mal, mi amor, por favor. ¿Sabes qué? Muchas gracias, compañeros. Guapos, todo. Vamos a continuar con el desfile, por favor. No es justo para las amas de casa que se queden emocionadas. Llévense este paquete, llévenselo. Ya está, ya está. Seguimos con el desfile, luces. Venga, llegaste. Todo justo. Así es, porque vamos con todo. Al para todo, queremos, nos detiene a todos. Hombres, mujeres, absolutamente todo. Vamos con todo, porque es el programa número 2.500. Y yo creo que los chicos en las esquinas, en las esquinas, ahí abajo, pueden ver, por favor. Acá, al otro. ¡Esto es vida! Hoy, 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 hoy. ¡Esto es vida! ¡Gracias!